Hola a todos. Feliz comienzo del 2024. Vamos a iniciar este año con el análisis profundo que debemos hacer. Vamos a hablar sobre la crisis política en República Dominicana, cómo los políticos tradicionales han llevado a Ramfis Domínguez Trujillo a un limbo y la situación de los dominicanos en ultramar. Pónganse cómodos, vamos a hablar un poco de política. Gracias. Bien, la República Dominicana cada día se hunde más, no solamente por los préstamos que viene realizando el gobierno de Luis Abinader, sino por el desbarajuste en todos los órdenes social, comercial, institucional, político, cultural y sobre todo una crisis de formación a lo interno del país que se exporta a otros países donde van una gran parte de dominicanos que con su comportamiento dejan mucho que decir. Estamos obligados a los dominicanos a replantearnos cuál será nuestro futuro de cara a lo que está pasando en el planeta. No es un secreto para nadie que la República Dominicana en el año que termina se endeudó de una manera tal que no se sabe cómo se va a pagar el dinero que se ha tomado prestado y que ha aumentado la deuda que habían dejado gobiernos pasados. Y sobre todo, la forma como los políticos vienen trabajando un grupo de políticos apandillados en la República Dominicana con el único propósito de destruir el país y ellos hacerse ricos más de lo que son. Vemos la situación de un Hipólito Mejía que ya con más de 80 años sigue gravitando en la política de una manera descompuesta siendo una especie de payaso tradicional que nos mantiene en un vaivén y quiere, en vez de ayudar al país, destruirlo. Destruyendo el PRD, destruyendo el PRM, destruyendo todo lo que toca y todo a base de una juerga y un bacanal y una chercha que destice mucho para un hombre con esa edad ha querido imponerse a como dé lugar e imponer a su hija también a como dé lugar. La misma situación se da con el PRM donde no hay respeto para nadie y el presidente Luis Abinader, un auténtico mentiroso en vez de ayudar al país, lo que ha hecho es hundirlo y pensar más en un gobierno empresarial que en un gobierno institucional. Con el PRM, el país se fue por la borda y no hay forma de que nos levantemos porque esta gente han salido más delincuentes que los delincuentes del PLD. En el caso de Ranfis Tomínguez Trujillo le hemos venido diciendo a Ranfis que si no cambia la temática del discurso lo van a acorralar siempre que él no quiera que eso pase. ¿Tiene Ranfis obligatoriamente que cambiar el discurso y ser un poco más agresivo en un país donde ser educado es un problema? Donde la mayoría no quiere que se le eduque ni se quieren educar. Ranfis sabía lo que le venía. Ranfis Tomínguez Trujillo sabía más que nadie que le estaban vendiendo un caramelo envenenado y ese caramelo envenenado también se lo vendieron al pueblo dominicano o a una parte del pueblo dominicano. Está obligado Ranfis Tomínguez Trujillo no solamente a cambiar ese estilo de muchacho bonachón y ponerle un poco más de sazón a su campaña política. Si no puede llegar a la presidencia ahora por H o por R debe fortalecer a los candidatos de su partido ya aprobado por una junta central electoral no pura porque las últimas juntas que hemos tenido no han sido puras ningunas y sobre todo la de Roberto Rosario Márquez. ¿Dónde está este hombre? O sea, todos estos personajes responden a una línea política que le ayuda a hacer crecer su cartera y ahí es que está el mayor de los problemas de los dominicanos que se nos olvidan las cosas. Ranfis, con ese discurso no vas para ningún lado. Tiene que cambiar el discurso, tiene que ser más agresivo, tiene que ser más contundente en materia política y tiene que demostrar que realmente tú estás a favor del pueblo dominicano y con seriedad está persiguiendo la silla de alfileres. Cambio esa página, me dirijo ahora a la comunidad dominicana de Ultramar. En las últimas ponencias que se han hecho hemos dicho que los partidos políticos tradicionales dominicanos en Nueva York no tienen una plataforma de liderato que le permita sacar a flote a una comunidad hambrienta, sedienta de que la tomen en cuenta y sobre todo una comunidad que necesita de verdaderos líderes. El PLD se fue por las cloacas de Nueva York escogiendo a tres candidatos, dos de ellos totalmente desconocidas, una mentirosa hasta la saciedad que es Mercedes Collado y una totalmente desconocida sacada por la greña, quién sabe por qué razón, por Abel Martínez que es la señora Acevedo, Marilyn Acevedo. Esta muchacha, que nadie sabe quién es, que no se conoce su estructura, que es una especie de maniquí, una réplica de Betty Pica Piedra, ha sido llevada a ver a mano de un grupo de hombres dentro del PLD que lo único que han hecho es destruir al PLD. Para nadie es un secreto que el PLD no solamente ha golpeado a su militancia vieja, sino que ha cambiado cosas estructuradas por cosas que no se saben hacia dónde van. No tienen discurso, no tienen forma, no conocen la problemática de la comunidad, nunca han estado ahí, pero quieren ser diputados de Ultramar. Diputados de Ultramar de nombre, porque en el solio del Congreso Dominicano, cuando llegan son aplastados y las propuestas que han hecho desde Alfredo Rodríguez hasta la fecha son propuestas infantiles sin ningún sentido. Se parecen mucho a las propuestas que hace Adriano Espaillat en el Congreso de los Estados Unidos, que solamente propone cosas sin sentido y su único valor como figura está en la República Dominicana y en los medios mercantilizados de comunicadores dominicanos. En ese tenor tenemos que entender de una vez y por todas que el PRM no reúne cualidades para diputados de Ultramar. De los tres que ha escogido, dos ya demostraron su vagancia y todavía siguen en la ñoña. En el caso de Cirilo Moronca, no hay forma de que Cirilo avance porque lo quieren vender como una gran figura cuando Cirilo se alió a enemigos de la comunidad que lo usaron. Y Cirilo sabe que una vez le dije en su negocio que él debía reservarse como un líder comunitario real para poder aglutinar a los dominicanos que estábamos muy divididos. Ahora Cirilo está sin pito y sin flauta. Tercer lugar, tiene que buscar votos para los otros dos porque a él se le hará difícil llegar a la posición que anda buscando. Por mucho dinero que gaste el gobierno y por muchas pensiones que le estén dando a periodistas sinvergüenzas que hay en Nueva York. En el caso de la fuerza del pueblo, bueno, la fuerza del pueblo tiene tres personas totalmente ajenas a los problemas comunitarios. Hasta el extremo que la mujer de Alfredo Rodríguez prefirió usar su apellido de soltera a su apellido de casada porque sabe, más que nadie, los toyos que dentro del Congreso hizo Alfredo Rodríguez. Un hombre que prácticamente compró una posición para subir su cartera económica y los archivos videográficos están ahí. Nada más hay que buscarlo y ver lo que ese hombre hablaba siendo diputado de Ultramar. La esposa, bueno, una mujer de cara bonita que de cara a la comunidad ha demostrado una opulencia fuera de lo normal y esto, más que ayudarla, lo que ha hecho es perjudicarla. No tiene discurso, no tiene estilo, no tiene forma, en tal sentido es un tiro ciego que la comunidad no se va a tragar. En el caso de Talá, de este muchacho que sale de la nada, amparado en los calzoncillos de su padre, un hombre que tiene un problema jurídico pasado, los archivos están ahí, lo hemos presentado, han querido vendernos a este muchacho Talá como una gran figura, como un gran líder cuando es todo lo contrario. Es lo que es un leedor de la Biblia, un perseguidor del catolicismo, pero políticamente no está preparado. Puede ser un buen muchacho, un hombre con capacidad, con estilo, con talento, pero políticamente es un cero a la izquierda. No tiene discurso, no tiene presencia comunitaria, lo único que tiene es el apoyo de su padre, de uno que otro lambones, de su papá, el doctor Talá, que a fin de cuentas, si al doctor Talá le pasa en una auditoría, no la pasa, se quema, se quema porque ha jugado política sucia con el demócrata, con el republicano, con el independiente, y el mismo grupo que él dirige es un grupo que está afiliado a la comunidad china. No puede negarlo, los archivos están ahí y solamente hay que buscarla. Este muchacho Talá no representa un voto de confianza para la comunidad dominicana. Aparte, no saben lo que es una estrategia política y desconocen que más de 250.000 dominicanos ya salieron del Alto Manhattan y otros en el Brom están tan desesperados económicamente y laboralmente que no están pensando en salir a votar en el 2024. En el caso del PLD ya ustedes escucharon mi primera parte no hay forma totalmente desconocido una pandilla que encabeza a Emiliano Pérez Espinosa y Zorrilla más el grupo de los Collados que habría que analizar este grupo porque ellos son del PLD pero parte de ellos están dentro del PRM en el consulado. ¿A quién le sirven? ¿Al PLD o al PRM? ¿Qué aporte ha hecho Mercedes Collado a la comunidad dominicana a no ser inventos? ¿Cuál es la razón de aplastar Melano Paredes y Abel Martínez aplastar a la vieja guardia del PLD? ¿Por qué el afán de destruir al PLD cuando debieron reconstruirlo y buscar un discurso convincente? Ahora están sin pito y sin flauta 26 gente dirigiendo una pandilla para quedarse con las siglas y para destruir al PLD de golpe y porrazo sabiendo que el actual presidente Luis Ligo es un auténtico vago que vive dentro de un avión. La situación de los dominicanos difícil. Nosotros como nación y como país tenemos que replantearnos qué nos espera este 24 cuando hay elecciones en Estados Unidos hay elecciones en la República Dominicana y lo que pasa en los Estados Unidos va a repercutir no de buena forma en el país sobre todo porque la República Dominicana es un reservor de delincuentes. hasta entonces Dios con todos. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida veraz y completa sobre toda la actualidad internacional guerras y conflictos política deportes espectáculos y avances en los campos de la salud la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York nuestro personal está donde quiera que estés amparados en la ética periodística producimos periodismo de alto nivel de ahí que lo que decimos hoy es historia mañana con nosotros usted siempre está informado como debe ser ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente al darle completo a la campanita y a like en youtube recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martillo y clavo punto com como también en tv en ctv punto com juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles trabajamos con criterio porque somos profesionales esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora es tu turno y lo sabes riega la voz es que somos una sola familia aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia la diferencia ¡Adiós, ya!